bienvenidos nuevamente a un vídeo de irsa gt el día de hoy nuevamente trabajaremos con lo que es silicona que es no tóxica play es decir uno de los mejores beneficios que tiene esta silicona es de que se trabaja con las manos es decir como que si fuera plasticina y puedes crear tu propio molde ya sea en este caso para crear plaquitas para mascotas o puedes hacer moldes para chocolates ya que está esta silicona no es tóxica la puedes utilizar para comestibles recuerda que trabajar con play me es tan fácil como crear una pelotita del mismo tamaño de a al igual que un tamaño de b y luego la mezclamos como se mira en la imagen y luego solo debemos de presionar nuestro nuestra pieza para crear el molde y aquí nos aseguramos de que tenemos nuestro molde bien en la forma que necesitamos para clonar la pieza que necesitamos lo dejamos secar en este caso me encuentro yo en un lugar donde se siente bastante calor y esta pieza me ha secado en aproximadamente dos a tres horas y ya que tengo mi pieza de silicona es decir mi molde play me de plaquita vamos a crear con resina sf siempre clonando lo que es plaquitas para mascotas para los amigos que se preguntan cómo puedo conseguir resina sf solo deben de dirigirse a irsa.com.gt donde puedes encontrar variedad de productos colorantes y siliconas y mucho más iniciamos la clonación de nuestra plaquita con colorante de neón sandy color que mejor que aplicar un poco de cristal 2 fosforescencia intensa para poder darle más intensidad valga la redundancia a nuestro colorante neón sandy color en presentación color rojo con un sample kit es decir resina sf de 8 onzas es bastante abundante para sacar varias plaquitas para mascotas es más si aplicas lo que silicona play me con resina sf te va a abundar bastante tu material ya sea para crear chocolates o plaquitas tenemos el resultado ya que secó nuestra plaquita tenemos el resultado en un color intenso neón ya que nos encontramos por la playa que mejor que clonar un recuerdo de una pieza que nos encontremos por la orilla del mar como la que tenemos recordemos los pasos principales de mezclar a y b es decir el color blanco con el color azul para tener nuestro molde y obtenemos el resultado y así como tenemos nuestra plaquita para mascota estaremos clonando nuestra conchita recuerda que si has llegado hasta esta parte del vídeo te agradecería muchísimo que nos dejes un comentario el vídeo si tienes alguna sugerencia regalanos un like y comparte recuerda que con irsa gt sigues aprendiendo cada vez más y listo ya tenemos nuestra pieza seca curada en resina sf con nuestro molde de silicona play me agradecemos mucho que te hayas quedado hasta esta parte del vídeo para seguir aprendiendo